Hola a todos, surgía la duda en un vídeo anterior donde hablábamos de que el hilo de Nikrom cada X centímetros tiene una resistencia de que el mismo no estaba midiendo adecuadamente, pues sí, tal como comentaba uno de los seguidores, era problema de porquería en el hilo he limpiado el mismo con disolvente, le he dado una pasada, le he dado una pasada también de papel de lija para limpiar el mismo, que quede totalmente brillante y ahora pues repetiremos la medida, vuelvo a colocar el hilo en la madera donde lo coloqué originalmente para hacer la prueba y veremos que este hilo aproximadamente cada 7 centímetros presenta una resistencia, presenta un ohmio de resistencia, más concretamente aquí, ya lo tenemos anudado, colocamos en la regla que podamos verlo con mayor detenimiento cogemos nuestra pinza y lo dicho, aproximadamente cada 7 centímetros el mismo, a pesar de que el ángulo lo veáis de lado por el tema de donde está colocada la cámara, tengo enfocado completamente enrasado el regla con el hilo y lo dicho, más o menos cada, bueno, primero de todo, veíamos que el polímetro no marca cero absoluto sino que marca un valor de 0,7 aproximadamente, 0,6, por lo tanto a los 7 centímetros pues nos tiene que dar una medida aproximada de 1,6, 1,7, 1,5, ahí es donde estamos viendo aquí sería el 7, si nos vamos al 14, pues tendremos 2,4, 2,6 aproximadamente tal como vemos, si nos vamos al 21 tendremos 3, algo 0,6 aproximadamente, 0,7, veis que más o menos cada 7 centímetros se está cumpliendo la media de 1 ohmio y ya, si nos vamos a lo último, a 28, pues tendremos 4 ohmios, 0,6 hay que tener en cuenta también la tolerancia que tiene el polímetro no tengo un polímetro que sea mucho más preciso pues nada, vemos que aproximadamente cada 7 centímetros en este hilo, en concreto, tenemos una media de 1 ohmio con otros hilos, dependiendo del grosor, pues puede ser diferente un saludo al compañero que dio la idea de limpiarlo con disolvente que el hilo estuviera completamente brillante y sin ningún problema también he limpiado las puntas del polímetro saludos para todos